Hola, en el video de ahora te voy a dar 10 consejos para viajar en Puerto Rico al siguiente. Hola, soy Ernesto del canal de AttaboyCowboy y en este canal te damos consejos para tu salud y tus financias. Y ahora estoy grabando las playas de Puerto Rico. Me vine aquí para descansar y trabajar unos días mientras que tenemos la pandemia en Estados Unidos. Ahora, antes que te dé las recomendaciones, te quiero dar poquita historia de Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Tuvimos en Estados Unidos una guerra con España en 1890. Y parte del contrato, cuando ganamos la guerra, le quitamos Cuba, Puerto Rico, American Samoa, Guam y otros territorios de España. Y la mayoría, como Cuba, se hizo libre ya. Pero Puerto Rico se ha quedado parte de Estados Unidos. Pero no se ha hecho un estado porque la gente no han querido ser estado a este punto. Siempre han pensado en hacer su independencia, en hacer su propio país. El problema es que tienen 3.4 millones de gente en una isla que nomás es 100 millas de largo y 35 millas de ancho. Es un espacio pequeño. Es como si ganas toda la gente, 7.5 billones de la planeta, y lo pones en los Estados Unidos. No pueden soportar una población tan grande porque están sobrepopulados. Eso ha causado que han tenido que depender en parte en Estados Unidos para tener comida y otras cosas que necesitan. Ahora, en los últimos años, ahora el sentido de la gente ha cambiado. Ahora sí quieren ser un estado. Entonces, esperamos que pronto van a ser un estado porque tienen que decidir ellos que sí quieren. Entonces, se va al Congreso y el Congreso de Estados Unidos vota y ellos deciden, ok, vas a ser un estado. Más para darte una idea, el estado de Hawaii duró 98 años para ser ese estado. Y el estado de Alaska duró 102 años. Entonces, todos los estados han durado un tiempo para hacerse un estado de los Estados Unidos. Entonces, es un proceso. Pero, la gente de Puerto Rico son americanos igual que yo, igual. 47% de americanos no saben que los puertorriqueños son americanos. Somos americanos. Ellos tienen pasaportes americanos. Lo único que pasa es que ellos no pueden votar para un presidente americano porque no son un estado. Pero, cuando pegó el huracán María y causó mucho daño a la isla, se fueron 600 mil de los 3.4 millones de gente aquí al Estados Unidos continental. Muchos se fueron a Florida. Entonces, eso va a cambiar mucho cómo votan la gente de Florida por el próximo presidente porque es bastante gente. Ahora, unas cosas que quedan, dice Puerto Rico. Recomendación número uno. ¿Cómo llegar aquí? Es muy barato ir aquí porque es parte de Estados Unidos. Si estás en los Estados Unidos, los vuelos son baratos. Yo pagué nomás 300 dólares de Los Ángeles, ida y vuelta. Y a veces puedes ganar boletos por hasta 200. Y es más, un truco que aprendí es que puedes ir casi cualquier hora, tiempo del año, de Nueva York a la isla y para atrás por 65 dólares. Es muy barato los vuelos porque hay mucha gente puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. O sea, hay mucha gente viajando entre la isla y la ciudad. O sea, yo podría haber comprado un boleto a Nueva York cada uno de unos días ahí. Entonces, he ido a Puerto Rico por menos dinero y visito Nueva York por gratis. O sea, piensa eso. Si tienes el tiempo, puedes incluir Nueva York en parte de tu viaje y visitas por gratis. Recomendación número dos. ¿Dónde quedarse? Pues, casi todo es barato aquí. Menos los hoteles. Los hoteles sí son caros. Los hoteles costaban como 100 a 150 dólares la noche. Son muy caros. Y si te quedas como en un hostel, vas a pagar como 50 a la noche. Solo te recomiendo que uses tu iPhone para buscar motels, moteles. Y eso te va a dar una lista de moteles de donde estés porque hay muchos. Acuérdate que en Latinoamérica, en Sudamérica, Centroamérica, México y los países caribes, latinos, hay muchos moteles que los usan para parejas para hacer el amor. Aquí también hay de esos hoteles. Y son muy baratos. Son de 20 a 30 dólares la noche. Es mejor que pagar 100 dólares la noche. Son muy cómodos. Tienen estacionamiento. Tienen todo lo que necesitas. Lo único que es que a veces no tienen internet. Pero es lo único. Pero si tienes datos americanos, Puerto Rico es territorio americano. Bueno, puedes usar tu celular igual aquí como lo usas en los Estados Unidos. Entonces te recomiendo eso. Ahora, transporte. No hay muy buen sistema aquí de buses. Acuérdate que es en el Caribe. Es húmedo y es caliente. Yo duré una hora y media de ir del aeropuerto a mi hotel en un bus. Y realmente no valió la pena. Yo renté un carro por 20 dólares al día con todo incluido. Y me fui a la ciudad en 15 minutos. Y vas a necesitar ese carro para dar vuelta a toda la isla. Porque no hay buses. So, la única manera para transcurrir y visitar toda la isla es rentando un carro. Ahora, te recomiendo que no pagues por los tow roads o las carreteras de cuota. No vale la pena. Hay muy pocos y no se necesitan. Pagué casi 100 dólares extra porque la agencia de carros quiere que lo pagues antes. Y yo pensé, pues lo iba a usar. Pagué como 100 dólares y no más lo usé una vez. Y realmente ni lo necesitaba. Me ahorró nomás 15 minutos en el viaje. Y realmente ni me ahorré los 15 minutos porque tuvieron un accidente. Y me quedé ahí como media hora. O perdí tiempo. Pero no necesitas las cuotas. Hay carreteras que son gratis, libres por todo el país. No es necesario. No los pagues. No renta un carro para darte vuelta a la isla. Recomendación número 4. ¿Dónde comer? Pues es comida buena del Caribe. Y es barata en todas partes. Venden almuerzos. Es la especialidad. Los venden en las panaderías, los mercados. Al lado de las carreteras. Tienen almuerzo de 3 a 5 dólares por un plato grande de comida. Con mucho arroz. Varios tipos de frijoles. Te dan plátano frito. Te dan yuca. Te dan pescado, puerco, pollo. Yo soy vegetariano. Siempre me preparaban un plato por 3 o 4 dólares. Frijoles, arroz, plátanos, yuca, ensalada. Riquísimo. Eso me comía uno o dos veces al día y listo. Y podía venir aquí a la playa a nadar todo el resto del día. La comida es barata y muy rica aquí en el Caribe. Específicamente en Puerto Rico. Consejo 5. ¿Dónde visitar? Pues hay muchos museos interesantes. Pero el más interesante es la fábrica del ROM de Bacardi. Es muy interesante. Acuérdate que Cuba también era territorio de Estados Unidos. La fábrica donde producían ROM estaba en Cuba. Pero cuando se cambió de gobierno al gobierno comunista, se fueron todos los negocios. Y Bacardi se movió de Cuba a Puerto Rico. Y tienen una planta hermosa. Te explican todo el proceso. Es muy interesante. Yo no tomo nada de alcohol, pero los mojitos allí eran tan deliciosos que yo tuve que tomarme unos allí que te regalan por gratis cuando haces el tour. O sea, te recomiendo mucho ir a hacer el tour de Bacardi en San Juan, Puerto Rico, el capital. Consejo número 6. Visita el observatorio de Arecibo. Ahora, hay muchos observatorios por todo el mundo. Pero no hay uno como el que tienen aquí. Es espectacular. Es único. Tiene unos discos enormes. Es como una cancha donde juegan soccer o fútbol. Es enorme. Y los usan para hacer muchos estudios científicos. Está fundido por el gobierno americano. Y lo usan para tratar de buscar vida en otros planetas extraterrestres. Es muy interesante. Te lo recomiendo. Y es por la costa. Es fácil visitar y muy bueno para los niños. Consejo número 7. Visita las playas. Ahora, Puerto Rico tiene más de 300 playas. Tiene bastantes playas. Y yo fui como a dos docenas de playas. No necesitas que visitarlas todas, pero de verdad, todas las playas que visité eran completamente diferentes. La agua es diferente. El color, la arena, las piedras. Hay precipicios. Hay muchos árboles. Hay no árboles. Son muy distintos. Y me divertí mucho. Nomás guiándome por la isla. Y mi iPhone busco playas. Playas. Y el iPhone te va a decir las mejores playas. Las más visitadas. Y en esas playas paraba. Y eran espectacular. La mayoría del tiempo era como aquí. Ninguna persona está aquí. Nadie. Estoy solo. Me puedo quedar ahí todo el día haciendo lo que yo quiera. En la playa. Eso te da mucha privacidad. Y están muy lindas las playas. Recomendación número 8. La vajilla biológica. Bio Bay. En mi libro de cómo viajar el mundo. Lo recomiendo de uno de los 10 lugares más bonitos que visitar el mundo antes de que te mueras. Yo no sabía. Pero nomás hay cinco vajillas biológicos en el mundo. Y tres están en Puerto Rico. Dos en Puerto Rico. Y uno en Viecas. Que es una isla de Puerto Rico. Puerto Rico tiene dos islas. Viecas y Culebra. Que también son muy interesantes. Pero la vajilla biológica es espectacular. Lo tienen. Es muy oscuro. Tú sales en la noche en un kayak. En un barquito. Y tú te tiras al agua. Y todo se alumbra cuando te mueves. Es como luz. Te miras como un ángel. Y cuando están nadando los peces en el agua. Se miran por la luz. Tiene unos microorganismos que se llaman dinoflatulets. Y son el tamaño del punto de una aguja. Pero cuando se molestan con movimiento. Sueltan luz. Para confundir los animales que lo tratan de comer. Y esa luz es mil veces más grande de su cuerpo. Es el tamaño de un grano de arroz. Y porque hay millones. Se alumbra todo. Cuando se están moviendo las olas. Se anda alumbrando con luz. Se mira como algo de una película. Es increíble. Te lo recomiendo bastante. Es muy interesante. Consejo número 9. Visita los parques nacionales. Ahora, hay varios. Pero los dos principales. Es número 1. El yonque. Es un bosque. Y es el único en Estados Unidos que es ungla. Tienen bastantes precipicios. Animales. Cascadas. Hay muchas cosas muy lindas para visitar en el yonque. Número 2. Es cabo rojo. Cabo rojo es similar de cabo Sanluques en Baja California. Son unas formaciones de piedras muy lindas. Pero no nomás las piedras. Toda la área. Las playas son increíbles. La ungla que está ahí. Los bosques. Te puedes pasar todo el día ahí caminando por los bosques que tienen. Tienen un bosque seco allí. Es muy interesante el área y te lo recomiendo. Consejo 10. La cultura. La cultura puertorriqueña es muy interesante. La gente es una de las más amables que yo he conocido en el mundo. Es más, la universidad donde yo estudié hicieron un estudio de la planeta. De cuáles países eran los más felices. Y cada año que yo lo miraba, Puerto Rico era el número 1. Se oye música donde quiera. Bailan salsa. Les gusta. Son muy amistosos la gente. Donde quiera te saludan. Te ayudan. Si tienes alguna pregunta, te contestan lo que quieran. Son muy amables. Me siento a hablar con gente. Me hablan de muchas cosas muy interesantes. Y son una población de gente muy educada. La cultura es espectacular. Salir de noche, bailar, visitar la ciudad. Excelente. Lo que sí debes de hacer es mirar cómo van a ser las condiciones climáticas aquí. Hay muchos huracanes en esta área, en el Caribe. Pero no más por unos 2, 3 meses al año solamente. Yo vine aquí barato ahorita porque es tiempo de huracanes. Y agarré un boleto bien barato. Y me tocó un huracán, el huracán ISIS. Pero no era tan malo. Me asusté un poquito porque salí y miré a la gente en filas comprando gasolina y comida. Y todo lo resto. Pero yo nomás me renté una bonita casa por Airbnb. Me quedé allí. Y nomás cayó mucha lluvia por un día ya. De verdad no pegó la huracán. Siguió y le pegó a la República Dominicana. Y ahora sigue a Florida. Eso no causó daño. Pero la gente igual se preparan por lo que pasó con Huracán María. Se recuerdan. Pero sí te recomiendo que mires. Porque si vas a estar aquí una semana o cinco días. No quieres estar en el hotel unos días, dos, tres días por un huracán o algo así. Y eso es fácil saber. No más mira el reporte de la clima. A ver si es buen tiempo para visitar. So, gracias por mirar mi video. Y si no te has inscribido todavía, por favor, inscríbete. Y de San Juan, Puerto Rico, soy Ernesto del canal de Attaboy Cowboy. Hasta luego.